Bueno, pues vamos ya a la mesa con la que cerramos el programa de la semana, Interlinea, en esta ocasión, con más presencia de, digamos, expertos en el tema de los derechos humanos, activistas, abogados, de periodistas, que nada más estoy yo representando al gremio. Pero bueno, aquí trataré de ser un poco el moderador de esta charla. Bienvenidos, yo le quiero dar las gracias a Raimundo Sandoval, maestro y catedrático de la Universidad Iberoamericana, representante de Artículo 19 en Guanajuato, de, no sé si es correcto esto, pero de alguna manera tú eres el corresponsal aquí de esta organización de Naciones Unidas para protección de periodistas, que en nuestro país ha cobrado una importancia fundamental. José Manuel Ramos, que, bueno, es consultor, él trabaja profesionalmente en esta asesoría de derechos humanos en varios países de América Latina, y un reciente participante en el proceso que se abrió en Guanajuato para elegir a un nuevo procurador de los derechos humanos. José Manuel participó, fue de los 19 que se inscribieron, no llegó ya a la terna, ya lo platicamos aquí hace unos días. Ramón Izaguirre, que es síndico del Ayuntamiento de Guanajuato, entre otras cosas, es también un abogado preocupado por estos temas, y bueno, participante en las mesas normalmente de las viernes aquí en Revista de la UNA. Y creo que todos están muy calificados para... Yo hablaba con ustedes y decían, no revisemos tanto lo que pasó, creo que se ha comentado bastante, creo que ha quedado en evidencia que el proceso no dejó satisfechos. Miguel Márquez dijo, no vamos a dejar satisfechos a todos, creo que no dejó satisfechos a nadie, creo que ni al propio procurador de los derechos humanos ahora que tenemos en Guanajuato. Sino, ¿qué sigue? O sea, el hecho de que se haya dado un debate relativamente rico, o más rico que en el pasado, en este proceso de selección de un nuevo procurador de los derechos humanos, ¿qué nos dice de cómo está viviendo Guanajuato estos temas? El hecho de que en el pasado reciente se hayan vivido luchas importantes, presencias de organizaciones no gubernamentales que han dado batallas en los medios de comunicación por situar el tema, por traerlo a la agenda, por lograr resultados, incluso obligando al gobierno a modificar en ciertos momentos decisiones, como recuerdo lo que pasó con las libres hace algunos años en el tema de las mujeres presas por abortar. ¿Cómo está Guanajuato en este momento? ¿Qué agenda pendiente nos queda? ¿Qué puede hacer la sociedad civil porque esto avance? ¿Y qué le quedaría también a esta Procuraduría de los Derechos Humanos que hoy inicia una nueva etapa, o relativamente una nueva etapa, porque hay una continuidad probada, como obligaciones o la vara que tendría que cruzar? No sé quién quiera iniciar. Pues en este orden, ¿no? Raimundo. Yo decía la vez pasada que había que hacer un diagnóstico serio. Yo, como veo Guanajuato, es por las regiones y por los temas que trabajan las organizaciones. Me parece que hay una región muy trabajada, incluso si uno ve el mapa de las organizaciones sociales en Guanajuato, sobre todo es el corredor industrial donde hay 500 organizaciones concentradas en trabajo social y hay zonas muy abandonadas por parte de las organizaciones. Yo creo que es un momento donde se tiene que plantear la agenda de las organizaciones, hacer un proceso realmente participativo. Puede haber varios momentos, puede ser el diagnóstico de derechos humanos si realmente el gobierno del Estado quiere hacerlo integral. Puede ser este trabajo, digamos, de ganar legitimidad del nuevo procurador. O puede ser tal cual la visibilidad del trabajo de las organizaciones civiles. Yo creo que los temas se pueden enlistar y serían muy largos, pero la cuestión es pensar en Guanajuato desde una perspectiva integral, que vaya más allá de la acción puntual de algunas organizaciones del corredor industrial y que se piense los retos a mediano y a largo plazo. Creo que eso es clave. Hago una breve intervención para decir, parece que los temas los sitúan las organizaciones y no el diagnóstico de quienes incluso reciben presupuesto para hacerlo. O sea, viene a la memoria en este momento el reciente asunto del agua en el norte del Estado, que está reuniendo a varias organizaciones en torno al tema de que las poblaciones no están recibiendo agua con la calidad suficiente para beber sin riesgo para su salud. Pero el tema lo sitúan ellos. No estamos adelantándonos y previendo que ese es un derecho humano, por ejemplo. Los temas caen por su propio peso porque precisamente, coincidiendo con Raimundo, no hay un diagnóstico, no se ha tomado el tiempo adecuado ni con una perspectiva técnica para hacer una valoración general, un diagnóstico que nos pueda llevar después a tener un plan, una hoja de ruta específica. Entonces, lo que vemos efectivamente es el agua, es derechos de las mujeres, población LGBTI, vemos migración, bueno, no todos lo ven. No sé si la Procuraduría actual lo estuviera contemplando. Sería una buena pregunta para hacerles. Indígenas. Indígenas, pueblos indígenas. Pero no los tenemos, los tenemos por la urgencia. Pero también tenemos otra serie de derechos que son más de corte económico, social, cultural, que también están en una situación complicada, alarmante. La situación de desigualdad en el Estado nos lleva a pensar en que hay que ponerle el foco porque evidentemente también son derechos, como mencionabas, el derecho al agua, el derecho de pueblos indígenas. Y creo que lo importante, repito, coincidiendo plenamente con Raimundo, hay que hacer un diagnóstico, no dejárselo solo a una institución. Desde la sociedad civil hay mucho que se puede hacer para articular, para dialogar. Hay diferentes tipos de organizaciones con diferentes objetivos, diferentes temáticas de trabajo. Pero tal vez es momento de sentarse alrededor de la mesa y no por el tema del proceso que ahora se acaba de dar para elegir al nuevo procurador, sino porque esta es una demanda urgente y porque además puede ser la salida a muchos de los problemas de nuestro Estado. Entonces, sociedad civil, la academia, tiene que jugar un rol fundamental también y obviamente la Procuraduría y todas las entidades de gobierno, la Secretaría de Gobierno, obviamente. Pero esto tiene que ser la pauta, un diagnóstico, para luego generar una hoja de ruta que sea un plan y que sea avalado por todos estos sectores, en donde podamos ver las temáticas y poder evidenciar cuáles pueden ser las prioridades para entrarle a corto plazo, cuáles a mediano y ver el presupuesto que se tiene que asignar hacia esto. Yo coincido, pero veo algo ligeramente diferente. Yo creo que van en rutas lamentablemente separadas. O sea, lo ideal sería que camináramos a este diagnóstico, organizaciones, sociedad, como bien dice, academia y las propias entidades, como la Procuraduría de los Derechos Humanos. Pero no lo veo así y veo a la posición gubernamental, si bien tal vez caminando hacia allá, caminando a paso de tortuga y deteniéndose donde quiere detenerse y no reaccionando donde tiene que reaccionar. La agenda, yo sí coincido con Ardondo, la está poniendo la sociedad, las organizaciones sociales, que tienen creo que más claro un diagnóstico que las propias entidades gubernamentales como la Procuraduría. Hacer un diagnóstico conjunto lo veo difícil incluso. Creo que tendríamos... A mí me parecería que sería más conveniente tener un diagnóstico de organizaciones de la sociedad civil, de academia, etcétera, y con este diagnóstico impulsar una agenda a la propia Procuraduría. Yo no veo a una Procuraduría, no la veía hace tiempo, no la veo actualmente, y sobre todo por esta continuidad que garantiza, a la que se refería Ardondo, no la veo proactiva. No la vi reaccionando, por ejemplo, en temas temporales como el que mencionaba Ardondo sobre el agua en el norte. O sea, veo más un movimiento social de la comunidad preocupada por ello. Hay una denuncia de cuatro muertes por leucemia en el Pozo de la Cantera que ameritaría por lo menos pararse ahí con un visitador y no lo vimos. En temas, por ejemplo, que atañen a la academia, a la comunidad universitaria, vimos una Procuraduría muy lenta. Bueno, es más, todavía no la vemos, ¿sí? Y qué es por decirle... Vemos más... O sea, yo creo que la parte más importante va a ser otra vez las organizaciones sociales, lo que se puede hacer desde las organizaciones sociales, desde lo que se puede hacer en redes sociales, etcétera, articular ello y, pues como siempre sucede, rebasar a las entidades gubernamentales en esto, en esto, güey, y en todo lo que... Pero haber cedido. Las organizaciones sociales no tienen un presupuesto público. Algunas de ellas acceden a ciertos fondos con fines muy específicos. Y hay un presupuesto público que es aprobado por el Congreso para la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos. Si es fiscalizable que eso abone a un avance del tema de la Agenda de los Derechos Humanos. Y si es también exigible la preparación de un diagnóstico, sino cómo mides, ¿no? Claro. El tema es que tiene una obligación también constitucional. O sea, no es solo que tiene un presupuesto que en el caso de la Procuraduría son 900 millones de pesos más o menos anualmente, sino que tiene una obligación para hacerlo. Y hay también un interés, digamos, muchas veces por la presión externa, pensando en el caso específico del gobierno del Estado y refiriéndonos al diagnóstico y al programa que entiendo que sacarán en algunas semanas sin un consenso también amplio, es la presión del gobierno federal. En el caso específico del diagnóstico y del programa, hay una petición del gobierno federal a la Secretaría de Gobierno para elaborar un programa a nivel estatal. Y entonces, se activa la dirección de derechos humanos y comienzan a convocar con el aval y con el directorio, que para eso sirve la red interinstitucional de la Procuraduría. Convocan. Usan para darle trabajo a una panista desempleada. Pero además, ¿sabes qué? Tiene que ver con esta presión externa y es, bueno, si funcionamos, si tenemos que quedar bien con el gobierno federal y ahí va esta palabra para simular que hay un programa participativo, pero que en realidad es la respuesta a una petición externa del gobierno federal y que lo que busca es generar una imagen de que efectivamente está haciendo un trabajo de derechos humanos. Entonces, sí entiendo el punto, el reto que implica, pero hay una obligación que están incumpliendo y hay un proceso que está simulando que realmente hay una colaboración, un diagnóstico. Yo creo que, evidentemente, retomando lo que Ramón dice, hay que marcarle el paso a la Procuraduría en donde están los recursos, en donde está el compromiso, en donde está la presión a nivel federal, como señalas, porque hay un Plan Nacional de Derechos Humanos que pide que todos los estados, que exige que todos los estados lo tengan. Entonces, hay que marcarle el paso, pero no dejar que vadan la responsabilidad. Y sobre todo, y yo sí creo que se puede trabajar con todos los sectores si es que hay un mínimo técnico en cómo elaborar estos instrumentos, cómo un diagnóstico, cómo un plan. Me llama la atención que se habla en el plan del actual Procurador de tres temas sustantivos y dos adjetivos. Uno de ellos es construir indicadores. Me parece fantástico, yo soy técnico, construir indicadores está muy bien, pero primero necesitas saber el qué y para qué y entonces te pones a medirlo. Y además, el orquestar es importante por eso avanzar en paralelo, porque un plan estatal de derechos humanos que tendría que venir de un diagnóstico tendría que involucrar el actuar, el presupuesto y no solo la voluntad, la obligación de todas las entidades gubernamentales también. Entonces, estas cosas casi que yo diría hay que tomarse el tiempo, hay que hacerlo bien, porque si no, la cosa puede salir contraproducente. Aunque tenemos muchísimos años con el discurso de los derechos humanos asumido por la autoridad como algo políticamente correcto. Digo, ¿qué esperanza tenemos, por ejemplo, de que funcione un sistema nacional o estatal anticorrupción si en el tema de los derechos humanos construimos instituciones y seguimos simulando? ¿No? Sí, es correcto. A ver, yo lo comentaba hace un momento fuera del aire, el 4 de noviembre, el cuarto de este mes, entró en vigor prácticamente a nivel nacional la Ley General de Transparencia de Acceso a la Información. ¿Nos hace eso más transparentes? No, no nos ha hecho más transparentes. Hay una bola de obligaciones de transparencia ahora llevadas al detalle. ¿Nos hace más transparentes? No. O sea, y podríamos hablar de esta, como lo dice Raimundo, de la obligación constitucional, de la obligación en leyes secundarias, Raimundo, y el cómo se está cumpliendo y deja mucho que desear la autoridad en ello. Yo ahí es donde tengo una gran desconfianza en la autoridad. Soy el único que tiene un cargo público, pero soy el más desconfiado de la autoridad. Tengo una gran, gran desconfianza porque efectivamente se ha prestado y creo que hemos coincidido los cuatro a esta gran simulación. Y lo que creo, mi apuesta es a mayor observación ciudadana en torno a lo que está haciendo el gobierno en esto y a rebasar al gobierno en ello y lo mencionaba Raimundo al inicio y prácticamente a marcarle agenda a estas instituciones de lo que tiene que estar haciendo, lo que se está esperando desde la sociedad, ¿no? que responda porque si no son verdaderamente va a paso de tortuga y resulta que entonces hay eventos que nos están rebasando todo este planteamiento y para cuando llegan allá y vuelvo al caso este del tema del agua en el norte, para cuando llegan allá el problema ya es otro y es otro y es otro y no se está interrelacionando ni vinculando desde la propia propiedad. Hay una cierta irresponsabilidad en esta visión que detecto. Las organizaciones líderes en la sociedad civil con una visión de derechos humanos además proactiva y práctica dicen no nos interesa la procuraduría digo no sirve para nada hay que se quede nosotros vamos con nuestra gente. O sea, las libres lograron excarcelar a esta docena de mujeres con un trabajo con el CIDE con un trabajo de medios de comunicación la procuraduría se subió de último minuto y mal por cierto. Por otra parte el gobierno y en este caso Miguel Márquez quiere un procurador que no le delata y él mismo dice los derechos humanos digan lo que digan y pónganme a uno que no sea problemático y entonces tenemos ahí 900 millones de pesos anuales que están en el limbo en una comodidad absoluta de una burocracia que ni es exigida y que mientras menos lata le dé al gobernador mejor ¿para qué tenemos ese tipo de organizaciones? Yo retomando lo que dice Ramón como especificando también el asunto del gobierno yo creo que hay también una intuición en las comparecencias para quienes pudieron verlas había cierta intuición incluso de los diputados de alguien que preguntaba ¿usted cree que sea necesario hacer un enlace municipal de derechos humanos en los municipios en los ayuntamientos? Alguien preguntaba ¿cómo hacer para que las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos tengan un carácter mucho más vinculatorio que eso lo están haciendo otras comisiones de derechos humanos otras entidades federativas y el tema de atender libertad de expresión y algunos asuntos puntuales que estaban allí en la discusión pero nunca se profundizó y es justo lo que se plantea la cuestión técnica o sea se abre un debate sobre el papel de los municipios yo diría con todos los elementos suficientes que quienes violan la libertad de expresión en Guanajuato son muchos los municipios y no se está haciendo nada al respecto hay una necesidad una preocupación porque los municipios tengan una labor más proactiva en materia de derechos humanos pero tampoco hay un avance hay como una necesidad para avanzar en la protección de la libertad de expresión pero tampoco hay avance entonces creo que hay una intuición incluso los actores políticos yo diría en este caso los diputados las diputadas tienen como una breve así como pasa por sus cabezas no sé si por los asesores de los grupos parlamentarios cierta preocupación técnica política de atender esas urgencias incluso de establecer claramente las responsabilidades a nivel municipal pero no se avanza entonces estamos como bien dicen en el limbo más de lo político a nivel global federal y esta perspectiva donde se discute se intuye pero se simula porque no hay diagnóstico me parece rarísimo me parece contradictorio que un diputado pregunte cómo hacer para que sean más vinculatorios cuando el tema esté en sus manos porque es un asunto legislativo y no hay diagnóstico y es un tema sí técnico pero también político debería de haber una política pública de derechos humanos en el estado desde que se creó la procuraduría incluso desde antes pero no lo hay entonces yo creo que sí que es momento de ponerlo en lo técnico pero también es momento de ser autocríticos desde todos los sectores ¿por qué llegamos a la situación que tenemos? porque probablemente y como ya se mencionaba hace rato en esta mesa la academia seguramente podría jugar un rol distinto un rol más más proactivo pero seguramente también la sociedad civil tendría que autodiagnosticarse también a ver qué necesita qué propuestas puede generar qué capacidades necesita solventar también para estar a la altura y esto también nos lo puede arrojar el diagnóstico que se pueda tener porque al final de cuentas desde un enfoque basado en derechos humanos esto se trata de fortalecer las capacidades de la ciudadanía y fortalecer las capacidades de las entidades como en el tema de acceso a la información y rendición de cuentas puede haber algún mecanismo de rendición de cuentas pero si no es utilizado por la ciudadanía de una manera adecuada si no se está paso a paso peleando exigiendo diciendo proponiendo a poco vamos a llegar entonces yo creo que es un llamado también como para poder pensar idealizar yo no creo que tenga que ser tan complicado un observatorio de derechos humanos a lo mejor juntando para marcar el paso a la ciudadanía y a la academia que hay gente que le quiere entrar hay gente que le queremos entrar y a lo mejor por la parte institucional pues que nada más que abran las orejas que puedan estar abiertos de verdad yo creo que es una oportunidad también para quien recién entra el poder demostrar con apertura con trabajo y con técnica que las cosas se pueden hacer que todo mundo desconfía no nada más tú que eres parte de gobierno yo creo que todo mundo desconfiamos hay estadísticas que nos dicen que la mayoría de los mexicanos las mexicanas y los guanajuatenses pues desconfiamos de las instituciones y desconfiamos también unos con otros entonces a lo mejor también por eso necesitamos fortalecer estos mecanismos de ciudadanía y recuperar lo público y esta parte es pública de derechos humanos pero no sería hora de exigir una Procuraduría de los Derechos Humanos que esté a la cabeza de los temas y no a la saga de los temas la lucha por la equidad de género contra la violencia hacia las mujeres la desarrollaron dos ámbitos víctimas que se empoderaron y decidieron denunciar menciono el caso Lucero otros más el caso de la Universidad de Guanajuato la víctima del doctor Cala que rompe con una inercia de silencio ahí o más bien junto con organizaciones que han desarrollado una estrategia de acompañamiento muy efectiva pero no vamos a la Procuraduría a la cabeza de eso ni siquiera cuando la Universidad de Guanajuato declara no tenemos protocolos me parece terrible cuando se la han pasado revisando el tema durante muchos años teóricamente algunos ahí y cuando la propia Procuraduría está escuchando eso y en un año es incapaz de sacar ya no digamos una recomendación un apunte una no sé qué podría ser una declaración diciendo nos parece muy delicado que una universidad y otras a lo mejor vamos a revisar no tengan protocolos migrantes no solamente los mexicanos sino los centroamericanos que pasan por aquí no hay pronunciamientos indígenas trabajan las organizaciones no gubernamentales no está trabajando la Procuraduría de los Derechos Humanos recuerdo un caso específico en las joyas una organización de la sociedad civil que es propuesta cívica trabaja para las elecciones una especie de encuesta y reúne a los candidatos y resulta que la gente lo que pide es movilidad contra el auge del delito contra muchas cosas lo que piden es una calle para poder salir entrar y no hacer cuatro horas de su casa su trabajo es un derecho humano mínimo también pasa por ahí los derechos humanos y no vemos a la Procuraduría ni siquiera recogiendo estos temas no sería hora de que también avanzar en ese sentido y no llevarla en el cabuzo se me hace mucho dinero 900 millones de pesos para estar produciendo sentencias a las quejas que llegan a su escritorio y a las que se denuncian en los periódicos que creo que son mínimas frente a lo que ocurre en la realidad ¿no? Román te toca definitivamente yo creo que 900 millones o la cantidad que fuera es demasiado para lo que lo que vemos que se está haciendo yo creo que no hay una correspondencia en torno de ello y creo que esto es un tema ahí verdaderamente de entrarle a todos los a todas las ramas de los derechos fundamentales tú decías el agua el tema de movilidad por ejemplo nosotros estamos empezando a ver como algo verdaderamente importante de dejar de de hacer cosas porque a alguien se le ocurre hacer una cosa y no dentro de un plan que atienda una necesidad específica de una región o de una zona de la ciudad y responder con planes responder con con acciones derivadas de algo específico efectivamente no todo el mundo te está pidiendo seguridad no todo el mundo te está pidiendo no ser agredido y todo hay gente que está pidiendo otra serie de derechos que estamos lejos de estarlos cumpliendo desde una oficina gubernamental llámese un ayuntamiento llámese un gobierno del estado llámese una procuraduría mucho mucho muy lejos yo creo que ahí es donde puede haber un acuerdo mínimo por lo menos en torno a cuál es la temática cuáles son los grandes temas a atender independientemente de las deficiencias de atención que tenga la procuraduría y que sea rebasada insisto y yo insisto mucho en esto por organizaciones sociales creo que esto marcaría el cómo cómo estar incluso dándole seguimiento a estos temas y decirle a ver no todo lo que te va a caer son quejas de policías o respecto al actuar de policías este bueno a ver cómo estás atendiendo esta serie de cosas y qué estás implementando para ello vendría mucho muy bien a la propia procuraduría como como seguimiento y hasta donde se sabe no lo está haciendo al menos no ahí no se percibe tanto esta vinculación con la con la sociedad a través ya sea de agrupaciones a través de academia o a través de de sociedad misma de los grupos interesados en las colonias o en las comunidades indígenas o en los migrantes etcétera no no la vemos creo que ahí podría haber una agenda mínima creo que podría ser un punto de arranque yo veo que está terminando una administración de la procuraduría de derechos humanos que se veía a sí misma como un organismo muy eficiente el tema que siempre tenía Gustavo era el del porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones es decir la eficiencia él decía yo comencé aquí con 75% y ahora tengo el 97% y voy a cerrar con el 100% de aceptaciones de aceptaciones de aceptaciones de aceptaciones que no de cumplimiento pero él decía que sí de aceptación y que luego eso se traducía en el reconocimiento y en el cumplimiento yo decía muchas veces y ponía he puesto muchos ejemplos que eso no es cierto para empezar un truco sobre cómo cuentan las recomendaciones cada viñeta es una recomendación y tenía cientos de recomendaciones segundo el trabajo de la Procuraduría efectivamente está centrado en las recomendaciones pero no es solo eso son iniciativas legales son propuestas incluso de recursos de inconstitucionalidad es una perspectiva de promoción y prevención de las violaciones a los derechos humanos que no sucedió en la Procuraduría y yo creo que eso es el diagnóstico que tenemos actualmente mientras la Procuraduría no tenga una revisión autocrítica no resuelva los casos pendientes y no haga este ejercicio de prospección a mediano y a largo plazo vamos a seguir en continuidad a una política autocomplaciente autorreferenciada que solo piensa la eficiencia en función de un número que es la aceptación de las recomendaciones sin entrar al fondo del asunto te inventas los indicadores que si puedes cumplir recuérdame tu usuario de Twitter para mandar un Twitter J.J. Manuel Ramos Robles correcto gracias bueno en seguimiento a esto es importante que se establezcan parámetros porque claro yo puedo ser el más eficiente cuando me comparo con con qué con mi punto de arranque cuál fue también puedo ser criticado como lo ha sido la gestión como señala Raimundo porque hay temas que se han quedado por fuera es importante por eso no tender nada más a tener una medición per se sino darle darle un contenido y una línea de base y una aspiración con una meta en concreto el marcar el paso volviendo a lo que a lo que Ramón mencionaba es importante los temas y yo diría que a modo de reflexión hay temas como los que mencionó Arnoldo de mujeres del agua de pueblos indígenas que no que son urgentes y lo mínimo que se puede hacer desde un ideal observatorio ciudadano con academia con sociedad civil es que los que son urgentes no estén fuera y yo creo que ahí en un análisis digamos introspectivo en un análisis sectorial tendríamos que ver qué es lo que pasa que a veces no decimos las cosas con más fuerte con más fuerza perdón o por qué si tenemos una crisis por ejemplo con el derecho al agua cómo es que no alcanzamos a levantar tanto la voz desde sociedad civil desde la academia o por qué somos tres o por qué son tres o son cuatro en dónde en dónde está el punto en dónde está el nudo como para que eso no tenga una reacción porque lo que hay que hacer al marcar el paso con una agenda es cuidar que sea efectiva y que tenga reacción y no quedarnos en el nivel de eficacia que son nada más los números sino tender a la efectividad que ese es el gran reto yo veo a las organizaciones por ejemplo en el norte del estado ni siquiera pensando en derechos humanos como una opción las veo en una interlocución política de otro tipo y todo hay ya sacerdote un sacerdote de la iglesia católica hay activistas ambientales hay organizaciones comunitarias que tienen mucho tiempo en la zona hay gente que simple y sencillamente son usuarios de los pozos de agua en las comunidades pero derechos humanos no ha permeado como una instancia en la que ellos puedan pensar para para buscar una vía de exigencia al estado que no sea la confrontación directa yo me remontaría a la mesa de trabajo sobre la ley de protección y uno de los temas tiene que ver con la identidad es claro que no todas las organizaciones indígenas campesinas o de pueblos originarios se asumen a sí mismo como defensoras de derechos humanos ahí el tema que se ha discutido es independientemente de su propia autoadscripción o la manera en la que se refieran a sí mismas son por el trabajo que hacen defensoras de derechos humanos yo creo que ahí siendo como más pragmático los derechos humanos pueden ser un discurso más político más ideológico o pueden ser como lo ha dicho reiteradamente un asunto técnico una manera de establecer políticas y que crucen transversalmente con el ejercicio del poder público entonces mientras los derechos humanos se queden como en el discurso superficial solo políticamente correcto y no se conviertan en algo técnico y que realmente trascienda si las organizaciones comunitarias piensan que las instituciones bajo la perspectiva de los derechos humanos les ofrecen una manera de reconocer las necesidades que tienen por supuesto que van a hacer uso de los derechos humanos pero si pensamos que tienen primero que reconocerse a sí mismas como defensoras de derechos humanos y que una institución les diga si son defensoras de derechos humanos y luego ya entonces pueden exigir creo que estamos pensando a los derechos humanos más desde una perspectiva externa y no necesariamente desde algo que ayude a ejercerlos como algo válido y legítimo incluso para los movimientos que no se asumen como defensores de derechos humanos no tenemos el riesgo de repente de algo que ocurre hay procuradores de los derechos humanos que les ha dado por publicar muchos libros y estar mucho en el tema técnico pero tampoco están en la realidad no pueden participar en debates académicos de alto nivel pero no están impactando en su realidad si quieres regreso a este ejemplo que ponía sobre la discusión de los diputados sobre la vinculación de las recomendaciones tiene un componente técnico porque implicaría revisar el actuar de las diferentes comisiones de derechos humanos observar en términos constitucionales que tendría que hacerse para no duplicar funciones de otros organismos jurisdiccionales y luego comenzar por ejemplo como ha hecho Oaxaca a tener un carácter vinculatorio en términos de lo administrativo pero eso es técnico a partir de una realidad y de contexto no es solo técnico fuera de la realidad o fuera del contexto social entonces esa es como la fórmula la agenda política acompañada de un proceso técnico que no sean los derechos humanos solo los discursos sino que estén traducidos en políticas públicas a partir incluso de cierta instrumentación yo tengo algo sobre el punto que mencionabas que luego de por publicarse cosas que luego se meta mucho en educación me parece fantástico porque la educación es la clave pero la educación debe de tener como la participación un por qué y un para qué y la verdad es que el tema de derechos humanos no hablamos nada más de la procuraduría yo creo que el tema tiene mucho que hacer para llegar a una verdadera apropiación de parte de la ciudadanía en general y de las entidades de las entidades públicas un proceso de apropiación y en este sentido todo lo que hiciera en este caso la procuraduría el ente encargado rector tendría que ser una educación pero con un sentido para qué luego como entiendo de lo que dice Raimundo si le quieren llamar a la lucha que tienen por el acceso disfrute y la calidad del agua si le quieren llamar derechos humanos fantástico pero si no no importa esto tiene que ser un tema un tema vivencial y un factor que a mí me llama mucho la atención pero el especialista es el procurador si pero el procurador no lo ve porque el agua no le sirve digo tendría que ser el procurador quien se acercara a ese tipo de movimientos por supuesto no ellos a los derechos humanos ayer dijo que se va a legitimar con el pueblo montero porque los diputados no le dieron legalidad pero no legitimidad cosa que yo escribamos hoy en Audi Record bueno pues si son los representantes del pueblo los que votaron ahí o no votaron o se abstuvieron yo creo que a ver le viene muy bien todo esto a la procuradoría pero yo no la no la he visto y suele ocurrir con este tipo de organismos como un contrapeso y creo que en esta autocrítica le falta asumirse como un contrapeso de las entidades gubernamentales o sea es quien te podría decir ahí se violó un derecho fundamental este se corrige de esta manera pero la veo como buscando no regañar esta suerte de mamá muy complaciente que no se va a atrever a llamarle la atención al hijo y decir bueno a lo mejor se pasó pero muy poquito y sin la capacidad siquiera de asumirse como eso y entonces si no tenemos como sociedad estos contrapesos bueno ocurre esto los buscamos por otros por otros mecanismos los buscamos a veces hasta por las propias redes sociales en el evidenciar que están pasando esta serie de cosas y va deslegitimando a la propia procuraduría o llámese procuraduría o llámese instituto de acceso a la información llámese contraloría municipal estos contrapesos creo que no están funcionando como tendrían que funcionar en el sistema mexicano como funcionan bueno y José lo conoce mejor en los sistemas europeos en donde una moción que te haga un ombudsman este pesa tiene un peso enorme yo creo que es uno de los peores regaños que te pueden hacer como una entidad gubernamental te puede llevar a renunciar del cargo público por haber violado derechos fundamentales sin que tenga dientes incluso sin necesidad de tener una sanción específica o vincularla el puro peso que tiene del otro lado en este peso o este contrapeso para compensar el abuso de poder bueno pues acá nunca lo ha logrado ¿por qué un político un jefe del ejecutivo como es Miguel Márquez o como lo era Juan Manuel Oliva se preocupa por tener un procurador de los derechos humanos cuya principal característica sea que no le va a causar problemas bueno pues porque no saben lo que está pasando en su gobierno y porque es inminente que hay casos de violaciones a los derechos humanos y como no están trabajando en solucionarlos entonces quieren que acá no haya problemas que el cuate que los cuida sea muy barco porque no están trabajando en lo sustancial pues si estuvieran trabajando dirían tráiganme al procurador más al líder opositor o al hombre más probo y radical del tema yo que más me sirve porque si me señala cosas las voy a mejorar ¿no? yo tengo un mensaje para Raúl él mismo se ha colocado en una posición muy difícil hablando puesto que mencionabas ayer de la falta de legitimidad que él decía no le daba importancia o evadía la respuesta sobre los votos en el Congreso él ha hablado de dar un papel de ser efectivamente un defensor del pueblo tiene varios expedientes de queja yo diría cientos de quejas sin resolver de la administración pasada tiene varios casos representativos yo he enlistado algunos me permitiría repetirlos el caso Cala que tiene que resolver el caso de las agresiones a indígenas en el CIT que se sigue activando o sea efectivamente nosotros hemos todavía ubicado prácticas de abuso policíaco de la policía municipal de León y que ahí hay un cuerpo que no pasó digamos las pruebas de control de confianza de policía y que ahora tienen ahí que se denominan los halcones que el mismo Gustavo decía que esa recomendación ya la tenía para sacarla que es un tema que me parece clave que tiene que ver con movilidad pero también con abusos policíacos y con una criminalización de la pobreza y particularmente de los indígenas y tiene varios temas relativos a libertad de expresión entonces si efectivamente Raúl quiere colocarse como un defensor del pueblo y resolver los temas pendientes que dejó Gustavo tendría que dar un mensaje claro no solamente en términos del diagnóstico y esto que ya hemos comentado sino la solución de estos casos y las recomendaciones y este tema también otra vez nos lleva a lo técnico que efectivamente no sean solamente complacientes para las autoridades sino que lleguen al fondo del asunto autonomía independencia y poner este tema de pesos y contrapesos como tiene que ser yo creo que esos son grandes retos también empezamos por lo muy técnico pero esto es lo fundamental ambos están en entredicho autonomía e independencia por esta serie de injerencias que se adivinan desde el ejecutivo y desde algunos otros centros de poder como la propia Universidad de Guanajuato que le permiten llegar porque le desbrozan el camino claro y evidentemente esto no no se va a corregir no corregir el rumbo cuando siga habiendo casos pendientes de extrema urgencia cuando los temas no sean parte de un plan de trabajo cuando se hagan diagnósticos si es que se sigue que ojalá que no con no haciendo públicas las metodologías no haciendo una amplia convocatoria yo creo que hay una oportunidad o sea yo diría y me gusta el tema como lo plantea Raimundo a ver que aconsejaría yo creo que sí que se llega se llega a mermados pero no nada más por el proceso se llega porque así ha sido la institución desde antes porque el entendimiento de nuestra institucionalidad pública sobre lo que es un verdadero estado de derecho no sé todavía digamos que hay una brecha de aprendizaje bien grande en un verdadero estado de derecho el que nos reclamen el que haya incluso casos jurisdiccionales por demandas de derechos no cumplidos está bien hecho porque es mejor que se haga porque así las instituciones las organizaciones la ciudadanía se apropia de lo público y no estamos ante la situación actual que es que realmente tenemos una clase con perdón una clase política una clase política no 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 te lo dije te lo dije por broma una clase política que como que se ensimisma en seguir en su juego de poder y realmente se aleja de la mayoría de la población ahí están las estadísticas a la población no le importa la Procuraduría de Derechos Humanos es invisible como invisible son un montón de instituciones en nuestro estado bueno particularmente yo creo que lo que agudiza la crisis hoy es la continuidad o sea es el hecho de que desde la propia Procuraduría se haya trabajado una candidatura porque esto es violatorio de Derechos Humanos hasta de los otros participantes se operó con recurso público es legal pero no moral digo es algo que hay que visualizar y yo agregaría un caso un caso que es una omisión total porque ahí la Procuraduría ni siquiera lo atrajo ni intervino ni participó que es el caso del regidor del municipio de Guanajuato Julio César García Sánchez una autoridad que agrede a una mujer en ese momento su compañera sentimental y que como no hubo denuncia la Procuraduría no intervino y es evidentemente una autoridad y es un caso emblemático y ahí no hay ni siquiera un expediente abierto es cierto el caso mejor lo jaló el ayuntamiento por cierto con enormes deficiencias palpables hoy donde el ayuntamiento mismo interrumpe este proceso por varios meses y lo deja a la suerte ahí sin resolver una serie de peticiones que hay en torno del mismo pero si llama la atención pues esta actuación digamos selectiva yo se lo pregunté a Gustavo y ahí me dijo no hay denuncia cuando en muchas ocasiones dijo desde que se publicó en el periódico lo atrajimos si es selectivo entonces y eso está peor y por otro lado también esta como decía José este tema en donde el gobierno es tal que acaba sometiendo y si no acaba sometiendo a estas instancias a veces ellas mismas se acaban sometiendo al gobierno o sea en esta falta de autocrítica del propio gobierno decir a ver que estamos haciendo mal yo he dicho a ver en la medida en que tengamos participación ciudadana bueno pues va a ser muy incómoda para un mal gobierno no este va a ser un aliado para un buen gobierno no o sea si vas a hacer las cosas bien pues traete como decía Arnoldo al crítico más severo para que te esté diciendo no ahora ibas bien en esto pero en esto ya te saliste y vas mal bueno pues es por querer construir pero acá es no querer ser criticado pero además no solo no querer ser criticado sino manipular los esquemas por los cuales eres evaluado o te evalúas y todo este esquema de indicadores de gestión que ahora están en la constitución como parte precisamente del acceso a la información entonces me los pongo a modo de decir ustedes hace un rato y me califico muy bien y salgo muy bien calificado aunque nada más yo me la crea y el régimen me lo crea y esté estableciendo un divorcio con la sociedad terrible bueno así está así está el sistema y así sigue funcionando y el que haya una continuidad bueno a eso nos lleva yo diría que el problema de la continuidad en el caso de la procuraduría no se da en el nombramiento solamente en el nombramiento inicia desde el procedimiento mismo el hecho de no querer hacer un procedimiento diferente el hecho de cerrarse a no bueno o de no atreverse a nombrar un procurador con un nivel de crítica diferente eso es lo que pone en riesgo o sea me parece lamentable que ese no sea un espacio de la sociedad de la incipiente sociedad que tenemos en Guanajuato porque definitivamente no está organizada como sería deseable y que sea un espacio más de la burocracia de disputa de poder entre grupos políticos internos de la burocracia y así son todos los organismos de control o sea no la procuraduría o sea así son todos los organismos de control a nivel estatal municipal el gobierno tiene todo podría ceder un poco para que los ciudadanos tuvieran una mínima representación en una procuraduría de los derechos humanos que siendo 900 millones de pesos mucho dinero es nada comparado contra los 75 mil millones que generarán para simulaciones que es la secretaría de la gestión de la función pública a nivel a nivel federal o sea en realidad nos vemos representados como la secretaría que va a poner en orden y va a denunciar casos de corrupción del gobierno federal bueno yo creo que nadie se va representado ahí no quiero hablar por todos los mexicanos pero digo si llegó a representar a alguien pues llegó a representar a uno al agregar algo dejamos aquí por favor yo creo que hay también un mensaje sobre pensando en esta reflexión que hace José Manuel sobre la legalidad sobre el estado de derecho si hay un mensaje sobre qué se entiende por lo legal no solamente el ejemplo claro nos lo daba el gobernador cuando decía es que con lo de Toyota yo no violé ninguna ley si ustedes han visto después de la elección del procurador Héctor Jaime entre otros actores del congreso ha repetido insistentemente que se cumplió con la ley el mismo procurador en su primer discurso frente a los periodistas decía eso es que se cumplió con la ley todo fue legal y sí o sea no hay una queja ni tampoco estamos pidiendo que se viole la ley lo que estamos pidiendo es que se vaya más allá de la ley y que se piense en procedimientos más integrales y que no se utilice la ley para simular un procedimiento no más que si hay un tema que hay que observar bajaron los requisitos de la ley o sea en una reforma en 2011 de la que quizás no debatimos mucho ni se abrió mucho al escrutinio social decidieron que el procurador de los derechos humanos ya no se iba a votar por dos terceras partes del congreso sino por mayoría simple y eso fue un poco a cambio de abrir el proceso a propuestas de la sociedad y el argumento fue si hay propuestas de la sociedad ya no hace falta una mayoría calificada en el congreso y vimos que fue una simulación el tema de la apertura de propuestas o el manejo de las propuestas que se hicieron y en cambio si se hubiera mantenido el esquema anterior con esta votación no habría un buzmán o procurador ¿no? Sí pero también ahí hay otro punto en eso creo que sí que tienes razón pero también se hablaba de una consulta pública la verdad es que una consulta pública si vamos a los estándares es mucho más que lo que se hizo y también aquí a lo mejor nos faltó ser un poco más fuertes siendo autocríticos más beligerantes porque no no fue la convocatoria como se dio no el no tener los mecanismos claros de selección pero bueno mira más allá de eso y como dices que es la ronda de cierre yo sí quisiera hacer un llamado un poco más optimista ¿qué se puede hacer? ¿qué puede hacer la actual procuraduría? ¿qué puede hacer el gobierno actual? ¿qué puede hacer la sociedad civil? pues mucho de lo que hemos hablado está la oportunidad está quien está y yo creo que hay que dar un tiempo eso sí con una marca personal con un observatorio directo para que se pueda dar un vuelco un cambio radical como la situación apremiante lo demanda y para que todos nos pongamos a trabajar desde nuestras trincheras en este sentido sí, cierto el problema es que se construyen instituciones cuando se es gobierno o sea las personas las constituyen cuando se es gobierno y no las constituyen pensando en que mañana van a regresar a ser ciudadanos y que requieren también de instituciones fuertes como ciudadanos ¿no? se ven como gobierno y se ven cómo protegerse de esos tres o esos seis años y no se ven protegiéndose el resto de su vida deseando tener instituciones fuertes para lo que siga en el resto de su vida ¿no? ese es un gran problema que tamaño es el miedo actual ¿no? exacto exacto que prefieren acotarla y usar ese pequeño espacio de poder trianual o sexenal para protegerse y no no se ven al rato como un ciudadano común y corriente ¿no? esto es lo grave y es un grave vicio en todo el sistema institucional mexicano algo que yo quería añadir sobre las posiciones particularmente de Héctor Jaime él ha sido un activo promotor del parlamento abierto hay dos elementos que yo no veo pero a nivel nacional tiene presencia hay dos temas que yo diría no dieron cuenta del parlamento abierto uno los criterios para la definición de la terna no estaban en la convocatoria y no sabemos cómo el secretario de gobierno y el gobernador decidieron esa terna o sea se ha dicho mucho por qué esos perfiles sino otros en términos de criterios y otro el tipo de votación para elegir a Raúl Montero esa votación de terna cerrada donde no sabemos quién votó por él suponemos que fue prácticamente la mayoría panista yo decía en redes sociales el procurador azul pero suponemos también que hubo incluso decisiones dentro del propio grupo parlamentario del pan hay versiones y que entonces pero como no eso no es parlamento abierto o sea este tipo de votaciones tendría que ser transparentes porque necesitamos saber qué representación partidista votó por el procurador y quién lo está representando digamos en términos de qué te llevó a votar exacto que se ha comentado razonado y ese tipo de decisiones no tendrían que estar así en la procuraduría entonces es inconsistente hablar de parlamento abierto y proponer una elección conterna cerrada donde no sabemos qué grupos parlamentarios eligieron al actual procurador entonces no está la discusión en lo legal o no sino en el procedimiento y en esta legitimidad política y moral que tiene el actual procurador pues sin que no se satisfecho a nadie insisto yo les agradezco mucho esta aceptación a hablar del tema a debatir abiertamente y vamos a seguirlo haciendo porque creo que el tema amerita seguirlo revisando cómo van funcionando las cosas yo polemizaba un poco en twitter con una amiga periodista que me decía bueno el beneficio de la duda hay temas en los que ya no da tiempo para el beneficio de la duda y derechos humanos en México con el grave déficit que tiene no es un lugar para dar el beneficio de la duda ni permitir curvas de aprendizaje máximo cuando Motero conoce el tema ha estado ahí más bien hay que conocer rápidamente qué piensa hacer entonces pues amerita seguir debatiendo y yo los voy a invitar de nuevo a cuenta pronto para platicar les parece cómo van caminando las cosas muchas gracias muchísimas gracias a Ramón Isair a José Manuel Ramos Robles y a Raimundo Sandoval por este espacio de diálogo nos despedimos por esta semana aquí nos vemos el próximo lunes gracias por acompañarnos pásenla bien tenga buen fin de semana descanse después del buen fin y del puente soy Arnoldo Cuellar y le deseo buenas tardes gracias y le deseo